Hoy vamos a iniciar con las consultas de los medios de comunicación regionales. La voz de Hueycoechea, Isai Jara, hace la consulta. ¿Qué acciones se van a tomar con el Consejo Nacional de Producción con relación a los precios que venden los productores a los comedores escolares? Bajarlos. Eso es lo que hay que hacer. Hemos visto que el CNP ha comprado caro y de mala calidad por años. El CNP está revisando todo el programa del PAE. Perdón. Y vamos a tener que pronto, el señor presidente Víctor Rubio Carvajal tiene que venir con el plan que ya estamos trabajando de cómo llevar el CNP a los productores pequeños en las áreas rurales. Una cantidad enorme de lo que compraba el CNP antes venía de intermediarios. De gente que le compraba al productor, se lo traía al CNP, el CNP lo vendía y se ganaban un margen muy alto. Esa es la política. Mejorarle el costo de la vida a los costarricenses, pero en este caso es bajar el gasto presupuestario y mejorar la calidad de la comida a los privados de libertad, a los niños y niñas en las escuelas de Costa Rica, por ejemplo, y a los hospitales públicos. Gracias.